Música Fecha marzo 1 del 2014 ¿Quién va a ser? Yo ¿Nombre? Marlene Velázquez ¿Qué vamos a ayudar hoy a cambiar a Marlene? La depresión No, ya la alegré con esa música La falta de tolerancia ¿Qué decimos lo para decir mal genio? Eh Pues sí La dolor en las piernas Especialmente con rodillas La inapetencia sexual ¿Le cambiamos a yo? O sea, sí De pasar de menor a mayor De nada a... ¿Se la ve? Sí, porque... Porque la relación de pareja Ya que me acaba Pero he estado por toda esa cantidad de... ¿Dóctor, ya estás tomando medicamentos en viaje? ¿Eh? Sí Ah, pues miremos a ver Estoy tomando medicamento Ya sé... Para la depresión Ya sé tres años y medio que estoy en eso ¿Con quién vives? Con mi hija y mi pareja ¿Cómo llama tu hija? Andrea Hoyos, el asco ¿Tu pareja? Arnoldo Sosa A ver, mire los nombres ¿Cómo? Ah, entonces ya sé quién la mandó aquí hoy Arnoldo Ay, casi ¿Qué dijo? Ni siquiera saben qué dijo ¿Qué dijo el nombre, doctor? ¿Ah? ¿Qué dijo el nombre de Arnoldo? Que él fue el que la mandó Ah Por lo de la inapetencia sexual Seis ¿Qué más? No sé si es por el medicamento Pero una gastritis tremenda No, ya son como cosas como Como Inestabilidad, ansiedad Muchas preocupaciones por lo económico ¿Preocupaciones? Sí Preocupación Si uno busca en el diccionario Significa Sufrir antes que las cosas ocurran Sufrir dos veces Significa preocupación ¿Cómo que dos veces? La primera Sufrir antes que ocurran Y la segunda Cuando ocurran No hay que esperar que llegue No hay que esperar que llegue Y así sufre una sola vez Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir ¿Y le cambiamos eso? Pues sí Pues sí Pues hágale Que pare mexicana Pero yo pienso que es por lo mismo Por lo de la depresión Y que las cosas Porque primero Yo era una persona muy Activa Muy Extrovertida Y ahora me importa Un poquito todo Quiero ser Porque hay que vivir Por el empuje Sí Por el impulso Eso que estás recordando ¿Es de día o de noche? De noche De noche ¿Y qué está sucediendo? Se murió una niña Vecina de nosotros Se murió una niña Vecina de nosotros ¿Sabes cómo se llama? No ¿Cómo? No ¿Tú estás pequeña? Sí ¿Y qué estás sintiendo? Mucho miedo Mucho miedo Porque la casa no tenía luz ¿La casa no tiene luz? Mi mamá está donde la vecina ¿Mi mamá está donde la vecina? Sí Y nos mandó a dormir Nos mandó a dormir Y hay una velita iluminando la habitación Hay una velita iluminando la habitación Y a mí me dio mucho miedo Me voy a conectar contigo Para que no tengas miedo Siente allí mi presencia Ahora vamos a preguntarle a esa niña Si ella está ahí ¿Por qué lo que murió fue el cuerpo de la niña? Imagina un jinete y su caballito Iban juntos a todas partes Y un día el caballito murió El jinete tenía caballito Pero el jinete no era caballito Tenía Igual ocurrió con la niña Tenía cuerpo Pero la niña no era cuerpo Igual que tú Tú tienes cuerpo Pero tú no eres cuerpo Vamos a preguntarle al espíritu de la niña Que si está ahí Y ella responde en tu mente Pregúntale Dice que sí Dice que sí Pregúntale que si ella te quiere asustar No Dice que no Si ves La niña está necesitando ayuda Porque la niña parece que está desorientada Y no sabe para dónde seguir Ahora que ya no tiene cuerpo Dile a la niña que siga hacia la luz Que busque la luz Que suba a la luz Que se vaya tranquila Que ya terminó su proceso Con ese cuerpecito que tenía Y antes de que se vaya Pregúntale ¿Cómo se llamaba? Liliana Ok Quiero hablar con ella Liliana Sigue tu camino hacia la luz Pero me vas a prometer algo Cuando llegues a la luz A esa luz que te está esperando Vas a regresar Quiero que le cuentes a Marlene ¿Cómo es esa luz? ¿Cómo es esa luz y qué se siente allí? ¿Me lo prometes? Lilianita ¿Me lo prometes? ¿Vas a esa luz pero luego regresas? Necesito que me ayudes con Marlene 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 es la amiguita que está conversando contigo ¿Me ayudas? Que sí Bueno Entonces Lilianita Vete a esa luz que te está esperando Sigue tu camino Verpas ¿Al no? T стр해주ció 30emonios ¿De dónde desaparecemos? No Cuentemente No O La Luna La Oh Mira 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 ¿Quién está llorando? ¿Lilianita o Marlene? Marlene Marlene, ¿y por qué estás llorando? Porque yo no quería que se fuera Ella va a regresar, ella me prometió que va a regresar Esperemos a que llegue ¿Ya llegó? No Esperemos otro momentico ¿Ya llegó? ¿Ya? Lilianita, tú me prometiste que volvías a bajar Cúmplelo ¿Ya? Lilianita, cumple tu palabra, tú prometiste que volvías a regresar, que bajabas otra vez A decirle a Marlene que es la vida y que es la muerte ¿Ya bajó? Sí Entonces ahora sí Liliana Necesito que me ayudes a retirar la depresión La tristeza El desánimo por vivir De Marlene Tú que ya pasaste por la vida Tú que ya estás ahora en la luz ¿Le puedes explicar eso a mi amiga? ¿Qué le estás diciendo? Que todo es muy lindo Todo es muy lindo Todo es maravilloso Todo es maravilloso Que hay mucha luz Hay mucha luz Que gracias por llevarla hasta allá Gracias por llevarme hasta aquí Que ya va a subir otra vez Ya me voy otra vez Entonces ahora sí Marlene Y despídete de ella Para que siga el proceso en la luz A esa misma dimensión vas a ir tú Cuando te corresponda el turno Porque todos nos vamos Aquí no se queda nadie Pero cuando nos toque Todos estamos como en una fila Unos van llegando primero que otros Ya te despediste Liliana Sí Pues ahora sí puedes dormir tranquila Y profunda Hasta que tu mami llegue Hasta el otro día Duerme profunda Ayudaste a Liliana A trascender A continuar su camino hacia la luz Mientras allá En la casa vecina Están tristes Tú estás contenta Porque tú le ayudaste A trascender Y ahora con ese amor Que crece y brota En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado O puesto triste ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Que somos muy pobres Somos muy pobres Y en la casa no hay luz En la casa no hay luz Y yo juego con una muñeca de palo Porque no tenía aguete Y esas mis vecinitas Jugaban con muñecas Y esas vecinitas jugaban con muñecas Mi papá me labraba un pedazo de palo Y esa era la muñeca Tú eres una niña buena Y como eres una niña buena Le voy a pedir a una damadrina Que toque ese palo con su varita mágica Porque tú eres una niña buena Entonces le voy a pedir ya A una damadrina que baje Y con su varita mágica Te transforme Esa muñeca de palo En una muñeca muy hermosa Ya está bajando Es una damadrina Y ahora con esa varita mágica Está tocando tu muñeca Ya Ahora sí Disculita tu muñeca Y dime cómo te parece Muy bonita Muy bonita Con pelo de vuelta Y con un vestido azul Tiene un vestido azul Y ojos azules Y ojos azules Pues disfrútala Ya puedes jugar con tu muñeca La más bonita De todo el lugar La tristeza que tenías antes Ya no la necesitas ¿Me la entregas? ¿Yo me la llevo? Sí Ahí yo me llevo esa tristeza Ya no la necesitas ¿Me dices cuándo la retiro? Ya Vámonos, vámonos tristeza Vámonos, vámonos, vámonos Fuera Ahora coloca alegría Porque tienes la muñeca más linda De todo el lugar ¿Cómo te sientes? Bien Súper espectacular De maravilla Ahora con ese amor Esa alegría que estás sintiendo Ve profunda A otro momento En que anteriormente Te hubieras sentido mal O triste ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy enferma Estoy enferma Y mi mamá me Tenía que llevar donde el médico Y yo no tenía zapatos La señora que vivía En el primer piso Me prestó los zapatos Del niño De hecho Ajá Mira Yo te dije hace un momento Que tú eres una niña buena Hace un momento Te lo dije Había alguien llamado La cenicienta Era como tú Tampoco tenía zapatos No tenía Y tenía que ir a una fiesta Y no tenía zapatos ¿Recuerdas el hada madrina Que le hizo? Sí ¿Qué le hizo? Una zapatilla Unas zapatillas Pues ya te lo dije Que eres una niña buena Y así como el hada madrina Con su varita Transformó ese palo En esa hermosa muñeca Que tienes ahí Pues el hada madrina Va a transformar Esos zapatos De ese niño Del primer piso En la más hermosa De las zapatillas Ya ¿Cómo quedaron? Bonitas No, bonitas Espectaculares Lo más lindo que he visto ¿Cómo te sientes? Bien Súper Ahora sí Ya vete Con tu mami Para donde el médico ¿Qué te encontró el médico? Falta de vitamina Falta de vitamina Me dio unas pastillitas de naranja Me dio unas pastillitas Pues el hada madrina Va a repotenciar El poder De esas pastillitas Ya Ahora sí Cuando te corresponda Tomar esas pastillitas Su efecto va a ser Mágico Maravilloso Porque ahora Su energía Su potencia Su poder Ha sido amplificado Repotenciado Ya se pueden ir para la casa Y recuerda Devolver las zapatillas Porque dentro de poco tiempo Termina el hechizo ¿Cómo te sientes? Bien Súper De maravilla Y todo por ser una niña buena Y ahora con ese amor Que crece Crece más en ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Ya estás ahí Busca A ver si encuentras Algún momento triste O depresión Pues Feelsca de maravilla Te holdo Ya está Y ahora con el ¿Encontraste algo? ¿Qué está sucediendo? Ya estoy adulta ¿Ya estoy adulta? Me quedé sola con mi hija Me quedé sola con mi hija Entonces, qué pena, pero el término que acabas de utilizar No corresponde con la realidad conceptual primogénita de los elementos Porque uno no puede decir sola con otra persona Lo correcto es decir, acompañada con mi hija Esa es, quedé acompañada con mi hija Y ahora que estás acompañada con tu hija, ¿qué sientes? Tristeza y felicidad Tristeza y felicidad ¿Por qué ya no estoy con el papá de ella? Ya no estoy con el papá de ella Pero miedo a seguir adelante solas Miedo a seguir adelante solas Entonces vamos a mirar por partes Tristeza porque ya no estoy con el papá de ella Y como estamos hace rato En el reino de las hadas y de la fantasía Observa si el papá de ella es un príncipe azul No No Es un sapo Porque recuerda que la princesa iba en el carruaje por los pantanos Buscando donde había un sapo y lo besaba Si el animalito salía saltando todo asustado La princesa se subía al carruaje y le decía al cochero Era un sapo, sigamos buscando Hasta que en un momento dado Ella besaba un sapo y eso salían rayos, centellas, neblina, luces Multicolores Y en medio de la neblina Emergía un hermoso príncipe azul Entonces observa si el papá de la niña Era ese príncipe azul O era un sapo Es que yo no quería estar más con él Esa Entonces vas a estar triste porque El sapo se fue porque no querías estar más con él No, estoy triste Estoy Estoy contenta Porque no estoy con él Esa es Estoy contenta Vamos muy bien Y estoy triste y con miedo Porque tengo que salir adelante con él Esa es Hasta ahí vamos bien Nos entendemos O sea, tengo temor De salir adelante O de no poder salir con la niña adelante Pues vamos a hacer una proyección al futuro A ver si saliste adelante con la niña Adelántate al futuro ¿Saliste adelante con la niña? Sí Esa es Conclusión Ya tampoco necesitas ese temor ¿Me lo entregas? ¿Yo me lo llevo? Sí Ay, yo me llevo ese temor pasado Vámonos Temor pasado Vámonos 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 Fuera Ahora tienes el corazón Coloca la alegría Coloca seguridad Coloca confianza Y coloca tu hija ¿Cómo te sientes? Bien Súper Estoy acompañada con mi hija Estoy tranquila Vamos a salir adelante O atrás Pero salimos Entonces ahora Siente todo ese amor en tu corazón Como va creciendo más y más Y ahora con ese amor que crece Ve profunda a otro momento En el que anteriormente Te hubieras sentido triste o mal ¿Qué está sucediendo? Guardé un dinero en la empresa Y no me acordaba a dónde Guardé un dinero en la empresa Y no me acordaba a dónde Porque tenía que salir ligero a una cita Y a los ocho días Me preguntaron por él Y yo no me acordaba ¿No me acordaba? El jefe me decía Que le tenía que dar respuesta Y si no me tenía que ir Sentí mucho miedo Porque cómo iba a vivir con mi hija Al otro día Mis compañeras me ayudaron a buscar Y una de ellas lo encontró Fue muy bien guardado En uno de los cajones del escritorio Pero fue muy doloroso Fue Yo pregunto ¿El parto de tu hija fue doloroso? Sí Pero ya pasó Ya disfrutas a tu hija Pero ya no Sientes el dolor Igual ocurrió aquí Fue doloroso Pero salió a brillar La luz de la verdad La luz de la honestidad En nuestra historia patria Hablan de una larga noche No recuerdo bien el episodio Una larga noche Pero luego brilló La chispa de la libertad Y hoy disfrutamos la libertad Y ya no recordamos Esa larga noche Tanto que yo lo olvidé Igual aquí Entonces ¿Para qué vas a guardar más ese miedo? Ese susto que tuviste Si al final Salió a relucir la verdad Entonces ¿Me entregas ese sentimiento? ¿Yo me lo llevo? No lo necesitas ¿Me dices cuándo lo retiro? Vámonos Fuera Ahora que me va a colocar en el espacio Y quedo libre Tranquilidad Tranquilidad Descanso Descanso Amor ¿Qué carizó el jefe Cuando ya Se le aparecen Con la realidad De los elementos De los hechos Como sucedieron Se alegró Se alegró Entonces Siente tú también Esa alegría Y ahora Con esa alegría Que brota en tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Ya estás ahí Continúa buscando En todos los rincones A ver si encuentras algo triste Y si no lo encuentras aquí Ve A la casa de tu familia Y busca allí A ver si encuentras Algún hermanito espiritual Que consciente o inconscientemente Este ocasionando algo A todos Gracias 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 ¿Encontraste algo? No Ahora Espiritualmente Busca En todo tu cuerpo A ver si Está todo blanco Espiritualmente O hay algo oscuro En él Oscuro El Que ben Buenos Alabama ¿Ent charges O Por Solo Se Me ¿Cómo está? Blanco. Ahora quiero que vayas a tu casa y a la casa de tus familiares y hagas la misma revisión espiritual. Observa si hay luz o hay oscuridad en alguna. En la casa de mi hermana. En la casa de mi hermana. Se ve mucha ruina, mucha pobreza, mucha tristeza. Se ve mucha ruina, mucha pobreza, mucha tristeza. Mucha incomprensión, mucho desamor. Mucha incomprensión, desamor. Pregúntale a tu guía espiritual, a tu tutor, a tu maestro, ¿cómo puedes ayudar a sanar eso? ¿Qué puedes hacer? Orar. ¿Orar? Orar mucho. Y aconsejado. Orar y aconsejado. Ahora observa si puedes proyectar luz allá a esa casa, a ese hogar. Recorre toda. Las alcobas, la cocina, los corredores, la entrada. Y llena de luz todo lo más que puedas. Gracias. 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 ¿Cómo vas? Bien. Bien. Maravilloso. Ahora con esa luz que hay en tu corazón, con ese amor, ya no necesitas una etiqueta que había aquí pegada que decía depresión. No la necesitas. ¿La retiramos? Sí. Yo la despego. ¿Ahora qué vamos a colocar ahí? Tranquilidad. Tranquilidad. Amor. Amor. Perdón. Perdón. Paz. Paz. Entonces, tampoco necesitas el mal género que antes tenías. Esa mirada ecólica. Ese seño fruncido. A veces la boca torcida, los ojos inclinados. Ya no lo necesitas. Eso está bien para el día de Halloween, para los disfraces. Sí. ¿Me entregas esa máscara, esa careta, yo me la llevo? Sí. ¿No dices cuando la repito? Ya. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora sí coloca carita feliz, carita sonriente, positiva, alegre, jovial, tierna, cariñosa. Y como me cayó bien, le va a ser un regalo. Todos los que lo han visto dicen, Aurelio, es lo más lindo que hemos visto. Qué tan hermoso. Es una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta. Si quieres, se la presto. Se me ven los tatuajes que tengo por todo el pueblo. Y ese día para la foto me puse las aritas. Me lo imagino. Me lo imagino. La hija mía dice que me veo hermoso, espectacular, que esas aritas me lucen y que esos tatuajes me ven muy lindos, muy juveniles. O ponemos más bien la foto de Arnoldo en pantaloneta. Gracias. Hágale pues, coloquen toda la de Arnoldo. Aprovechando que tienes ahí, Arnoldo, potenciamos aquella parte que sabemos, la sexualidad. Ahí está la madrina. Ahí está la madrina. Si tú quieres, la repotenciamos. Entonces, hágale pues. Ya. Ahora sí, visualízate como cuando ese primer día, cuando ese corazón latía como un tambor africano, tun, 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 tun. Y en ese vientre se sentían como mariposas. Hágale. La segunda luna de miel. Visualízalo, proyectalo en tu pantalla mental con amor, en amor y por amor. Ahora sí, disfrutando ese momento. Siéntelo, gózalo, disfrútalo. Siente toda esa potencia. Siente como ese volcán interno haciendo erupción. ¿Cómo te sientes? Me siento. Muy bien, súper espectacular. Pues ahora que te sientes muy bien, quiero que hagamos una introspección de tus rodillas. Una visualización interior. Y quiero que cojas un trapo y vayas limpiando cada nervio, cada célula. Encuentra qué estaba causando el mal, qué estaba causando el dolor y corrígelo. Y donde sea necesario aplicar el bálsamo mágico regenerador de rodilla, aplícalo. Es un bálsamo maravilloso. Anestesia, cicatriza, sana, restaura tejido, armoniza energía. Y vas aplicando ese bálsamo donde sea necesario. En cada célula, en cada nervio, en cada músculo. Y encuentra y corrige qué estaba causando el dolor. ¿Cómo vas? Bien. Muy bien, súper de maravilla. Cuando hayas terminado me dices. Tres minutos. Ya. ahora quiero que hagas lo mismo con tu aparato digestivo encuentra que estaba causando la gastritis y corrígelo, sánalo y donde sea necesario aplicar ese bálsamo mágico aplícalo y vas limpiando cada célula cada fibra, cada nervio y vas aplicando ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario ese bálsamo cicatriza anestesia restaura tejido armoniza energías ¿Cómo vas? bien, súper, de maravilla cuando termines me dices ahora que estás llena de amor llena de luz, llena de paz, llena de alegría, de felicidad de seguridad, de confianza, de bienestar ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar el resto de tu vida? sí entonces ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta disfrútalo mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco con cada número con cada número regresarás poco a poco a tu cuerpo al lugar en el que estamos y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada apague la luz cierre los ojos dormirás plácida y profunda hasta el otro día a no ser que Arnoldo tenga algún programa especial de medianoche para hacer contigo y lo vas a disfrutar inmensamente ese acto de amor con amor y por amor y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz contenta happy como dicen en otro lugar sintiendo esa happiness en tu corazón en tu alma esa felicidad uno comienzas a regresar poco a poco te sientes liviana como flotando como si fueras una pluma de colores de colores porque hoy ves la vida de colores hoy disfrutas esos colores de tu vida te sientes la flor más linda del jardín de colores dos sigue regresando te sientes llena de par de alegría de felicidad tres cuatro preparada que va a despertar la mujer más linda la más contenta la más feliz de todo el universo como en un jardín de colores cinco despierta ¿qué sensación tienes? como liviana como si hubiera quitado un peso de encima se me quitó un peso de encima aproximadamente ¿cuántos minutos lleva en esta camilla? no sé media hora media hora lleva 51 minutos ¿y qué sensación tienes? bien contenta ¿contenta? ¿hay diferencia entre la mujer de este momento y la de hace dos horas? sí mucha ¿cómo qué diferencia? como más liviana viene como tan cargada estoy como más tranquila ajá ¿recomiendas esta experiencia a la juventud colombiana? sí ¿qué les dirías que te están escuchando? que se hagan esto porque porque se van a curar muchas cosas del pasado que pensábamos que no nos molestaban si nos molestaban para enseñanza a esas personas ¿permites compartir la experiencia? sí entonces voy a dar mis datos permanece ahí que no nos molestaban ¿qué les dirías? CC por Antarctica Films Argentina